Las elecciones generales del 27 de octubre de 2019 en La Rioja representaron una novedad porque se eligieron tanto autoridades nacionales como provinciales, cosa que no ocurría desde las elecciones de 1991. Dos de las tres principales fuerzas que se presentaron para la gobernación fueron adheridas a fórmulas presidenciales. Es el caso del triunfante candidato Ricardo Quintela, ex intendente de la ciudad, que iba por el Frente de Todos, también con el aval del gobernador Sergio Casas, que no tuvo la posibilidad de presentarse a la reelección. También fue el caso de Julio Martínez, dirigente radical, senador nacional y ex ministro de Defensa de la Gestión de Cambiemos, que apoyaba la fórmula Macri-Pichetto. La tercera fórmula más relevante en la competencia fue la encabezada por Luis B. Herrera, ex gobernador y diputado nacional, que quedó muy lejos en un tercer lugar por no haber apoyado ninguna candidatura presidencial o no haber tenido la posibilidad de acompañar la candidatura Fernández-Fernández.